¿Tienes idea de lo que le sucedió a tu familia? ¿A mi familia? Créeme, no te gustaría saberlo. No quiero ser libre, no quiero ser cool. Busco una respuesta, ¿cuál eliges tú? Dime si bien te os sientes, cómo atravesó. En las ventanas de la habitación. Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor. Y ver cómo amanece, solo somos tú y yo. Guíame al oír, haciendo el amor. Intentar, solo amar, hoy. Y nunca estaré sola, yo contigo siempre estaré. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. Tú y yo separados, encuéntrame. La vida recorramos, así volverte a ver. Dime si el viento sientes, cómo atravesó. O las ventanas de la habitación. Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor. Y ver cómo amanece, solo somos tú y yo. Guíame al oír, haciendo el amor. Intentar, solo amar, hoy. Y nunca estaré sola, yo contigo siempre estaré. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego. Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego. Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego. Dale amor a tu cuerpo. Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego. Y nunca estaré sola, yo contigo siempre estaré. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. Si todo anda mal, amor, yo contigo siempre estaré. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. De la noche al amanecer, venía hasta el fin. Gracias por ver el video